Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los feos y veo que acá hay mucho material de dónde sacar. No mentiras, porque no falta el resentido allá que diga Uy, ese Chester se creyó muy lindo. Pero la verdad es que uno no es lindo ni es feo. Uno es curiosito, que llaman. Pero no, desen cuenta que las generaciones hoy en día, cada vez que pasan las generaciones, los chinos salen bonitos, ¿sí o no? No eran como nuestras generaciones, todos raspados, feos, vueltos, nada. Y en el futuro creo que no van a existir los feos. No, porque en el futuro usted puede escoger su hijo. Genéticamente, un ojo verde, el otro azul, rubio. Lindo. Puede hasta mezclar los genes, ¿no? Los suyos, los de Nacho Vidal y los del negro, el WhatsApp. El chino le sale bajito, blanco, pero eso sí sabroso. Pero eso sí estoy seguro que hoy en día todavía hay mucho feito, lastimosamente. Y están regados por todos los estratos, por todos los... ¿Ustedes creen que dieron que en estrato alto todos son lindos? Lo que pasa es que no los dejan ver. Pero ahí se encuentra que el niño feo en estrato alto es consentido. Consentido, consentido, carajo, ¿quién es uno feo hermoso? No sé, hasta el papá lo agarra, ¿no? Lo agarra y lo lanza y lo deja caer. ¿Por qué? Porque rico que se respeta, cae bien en todos lados. Ahora nazca usted feo en estrato medio. Duro. Y lo digo por experiencia propia. No, de otro amigo, de otro amigo. Y las mamás saben que el chinito es feo, pero ellas son inteligentes. Porque cuando saben que el chino nació feo, ¿qué toca hacer? Comprarle ropa bonita. Y las mujeres me disculpan, pero las mujeres son hipócritas. Uno de hombre llega a la cuna y mira al chino. Uy, qué chino tan feo. Cambio a las mujeres entre amigas. Amiga, déjanos ver el bebé. Ahí está en la cuna. Entran y... ¡Ay! Salió lindo. Así hizo. Pero oiga, el feo para buscar novia, porque el feo escoge novia, ¿no? El feo, ¿qué tiene para buscar novia? No tiene billete. En estrato medio, ¿qué toca hacer? Tener la parla. La parla. Y él sabe, él las ubica en sitios oscuros. Por lo general, discotecas, ¿no? Porque feo que se respeta baila. Tiene más swing que un descagerado, hermano. Y eso le susurra al oído, la baila, la zarandea, la conquista y se la lleva. ¡Se la lleva! Al otro día se despiertan esas nenas en ese guayao. ¡Ay! Voltean a mirar. Y el man, ¿cómo la pasó, mami? ¡Ay! Como un cuento de hadas. Pero al revés. Esta vez el príncipe se me convirtió en sapo. Pero ahora nazca usted feo en estrato bajo. Eso es una bendición. Primero, feo que se respeta, no se enferma. ¡No se enferma! El chikungunya y todos esos... Y los zancudos le tienen miedo, hermano. La gripa, la gripa estornuda al verlo. El feo es estrato bajo. Ustedes saben muy bien. El papá lo agarra, ¿no? Es de los que lo agarra el papá y... Y vuelve y le cae a los brazos. ¿Y qué hace el chinito? Y hace... Si usted es feo, no importa. Porque hay un dicho colombiano muy bacano y yo quiero que me lo respondan porque todos se lo saben que dice el hombre debe ser como el oso. Feo, pero... ¡Eso! Y acá veo que hay mucha sabrosura. ¡Ah!